Música Y hoy acá en Negocios en tu Mundo, en la sección desde adentro estamos visitando a Plastiaraque, que fue una de las empresas que ganó premio en la noche de los mejores FAMI empresarios de Interactuar. David Araque nos va a contar, David, con la bienvenida a nuestro programa, cómo fue el nacimiento de la empresa y sobre todo tenerla en la cabeza y convertirla en realidad. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Plastiaraque. Plastiaraque nació hace ocho años, hubo un sueño en mí de ser independiente. Es así como empezamos la empresa, mi esposa y yo, con una máquina, selladora semiautomática. Ella empezó sellando la bolsa y yo salía a las tiendas en una moto a vender. Y es así como empezamos pues Plastiaraque y quisimos ser independientes. Hubo ese sueño de ser independiente y esas ganas de ir adelante debido a una situación que tuvimos en San Luis, Antioquia, en el año 2000, fuimos desplazados de este municipio por causa de la violencia. Y es así como llegamos aquí a Medellín, como desplazados. David, bueno, entonces la empresa nació hace ocho años en una casa, pero hoy vemos ya una planta mucho más grande y con sueños de crecer aún más. Vamos a contarles el proceso de ese inicio. Bueno, empezamos en una casa, mi esposa y yo, con una máquina. Bueno, estando en una casa, la máquina con la que empezamos se varó. Es así como fui a un taller y busqué cómo arreglarla. Y estando en ese taller vi cómo había otra máquina igual a las que estaba arreglando. Y como tenía esa visión de crecer, de tener empleados, de generar empleo, de sostener mi familia y todo eso, compramos la segunda máquina aquí en una casa en el barrio Campo Valdés. Ya con dos máquinas se generó el primer empleo, un empleo adicional, que era mi esposa y yo, y un empleo más. Estando aquí en esta casa, vi que ya no cabíamos. Nos trasladamos para otra casa más grande, ya con las dos máquinas. Y es así como Plastear ha ido creciendo. La empresa empezó vendiendo un millón de pesos mensuales. Ya actualmente factura mensual, 250 millones de pesos mensuales. Y estando así en esta casa, entré a estudiar en el MBA, en Interactuar. Que dicho sea de paso, le agradezco mucho Interactuar porque ha sido un aliado clave para esta empresa. Porque me han asesorado, me han prestado plata, me han dado la oportunidad de estudiar en el MBA nivel 2 y actualmente en el MBA nivel 3. Y es allí donde se me abre más la mente, me visiono más y tomo la decisión de pasarme para esta nueva planta que estamos aquí observando hoy. Actualmente Plastear ha generado 10 empleos directos, un indirecto. Llevamos 8 años en el mercado y este sueño sigue más, continúa. Porque en mí está ese deseo de servir, de generar empleo. Y quisiera, como visión lo tengo, poder trabajar teniendo en cuenta que trabajamos un material muy contaminante, poder innovar en otro tipo de empaque, como bolsa de tela no tejida. Así es que yo me veo a futuro trabajando con un material amigable con el medio ambiente y reutilizable. David, vamos a contarles a esos televidentes que nos ven en diferentes países del mundo cuáles son esos principales aprendizajes que usted ha tenido al hacer empresa, al convertirla en realidad. Bueno, Juan Carlos, el mayor aprendizaje de todos estos 8 años de arduo trabajo ha sido la disciplina, ha sido la constancia, la perseverancia, el deseo y el emprendimiento y el deseo de salir adelante con mi esposa, con mis dos hijos. Una de las motivaciones más grandes que yo tengo como empresario es venir todos los días, abrir la empresa y generar trabajo para 10 personas, que entiendo que no son 10 personas, sino 10 familias las que se alimentan de esta empresa. Y ha sido un sueño alcanzado. Sigo soñando más, verme más grande, con una planta al doble que esta, trabajando con el medio ambiente también ayudando, generando más empleo. Y pues sí, ha sido esa perseverancia y ese deseo de salir adelante la que me ha motivado a estar ahí aquí. Dice usted, David, que su satisfacción más grande es servir. O sea, hay un propósito en su vida. Qué bueno que le hablemos de eso a los empresarios, de la importancia de estar conectado con lo que yo quiero y con lo que me hace muy feliz. Bueno, quiero decirles a todos los que me están viendo en este video, que la mayor satisfacción que yo puedo tener hoy en día es poder servir. Para mí esa palabra encaja en muchas cosas. Es poder generar ese empleo digno cada día. Una empresa se construye con un ánimo de lucro en la parte económica, pero también detrás de eso está el valor a las personas, generar empleo, salir adelante como familia, con mi esposa, con mis hijos. Esa satisfacción de ayudar al prójimo es lo que me llena cada día y me da ánimo para seguir adelante con esta empresa. Y espero que nos mantengamos así y que podamos llevar esta empresa a otro nivel. David, aprendizajes desde el punto de vista administrativo, para que la gente que cree empresa realmente la convierta en algo sostenible en el tiempo. Empezar no es fácil, lo he dicho, pero no es imposible. Ha sido un arduo trabajo. Soy una persona empírica, en el cual no tengo estudios de administrativos, pero las ganas, el deseo, los sueños de salir adelante y todo eso, y la experiencia como tal aquí en la vivencia del día a día de la empresa, me ha enseñado, me ha formado y gracias a Interactuar, que en algún momento de la empresa, en el 2014, donde fui ganador del concurso Oportunidades para la Vida, es allí donde realmente David empezó a aprender, a conocer cómo se administra una empresa. Y actualmente con el MBA, para mí ha sido muy maravilloso este programa, porque me ha abierto la mente, en la parte administrativa, en la parte gerencial, no sabía delegar, todo lo que quería hacer yo, eso nos pasa a todos los empresarios, pero a través de estos programas de Interactuar y de estos MBA, uno como empresario se le abre la mente con este conocimiento. Entonces le enseñan a usted a gerenciar la empresa mejor, a delegar, a controlar, le enseñan a uno a administrar la empresa mejor en la parte financiera, en la parte comercial, en la parte productiva. Son muchos temas que uno ve cada día que lo van a uno puliendo. Yo digo que uno es un diamante en bruto, y uno le corre ese emprendimiento por las venas, pero le falta también conocimiento muchas veces para administrar la empresa, y es así como este programa ha hecho, y por ejemplo en el año 2016, en el MBA nivel 2, cuando estaba en la casa, este programa me ayudó mentalmente para que me pasara de la casa a una bodega de estas de 280 metros cuadrados. Y bueno, ha sido muy maravilloso todo esto. Y bueno, y de eso que he aprendido, ¿qué nos compartiría hoy, sobre todo para que el emprendedor que nos está viendo sea buen vendedor? Bueno, yo digo algo, y es que hay que trabajar no por obligación, o emprender no porque le tocó, sino por pasión. La verdad que esto lo apasiona a uno, soñar apasiona, así como usted todos los días viene a laborar, no hacerlo por cumplir un horario, sino por pasión, por querer salir adelante. Los animo a todos los emprendedores que me están viendo, para que tomen esa decisión de ser emprendedores, de soñar, de saber que sí se puede, no necesariamente uno necesita mucha plata para empezar una empresa, se necesitan las ganas, y el deseo de salir adelante, y pasión por lo que se hace. David, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Plastiaraki, por estas enseñanzas que comparten con los televidentes que nos ven en Negocio en tu Mundo. Muchas gracias, Juan Carlos, por darme esta oportunidad de salir hoy por Negocios en tu Mundo. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido mucho, y de que podamos entender de que sí se puede salir adelante, sí se puede construir empresas, sí se puede construir país, que no nos debemos de quejar por los infortunios que la vida nos presente, sino porque antes nos debe motivar a seguir luchando cada día. Muchas gracias. Gracias, David, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.